¡Suscríbete al canal! El Real Club Deportivo Español estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona. Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Esta es una competencia que no deja de sorprendernos. Busquets o Bomellán y sabemos que acá se puede armar algo. Un disparo que se abre sin peligro alguno. ¡Suscríbete al canal! Este equipo visitante que suele ser tan elegante en eso que parece muy incómodo para los equipos que le enfrentan. La presión, cómo llegan a morder a los tobillos para tratar de quedarse rápidamente con la pelota. Y este juego lo van a querer imponer desde el primer minuto hasta cuando dure. Jugarlo 90 minutos así es muy difícil. Impresionante la atapada de Ter Stegen. El rival no logra entender cómo es el ofegol. Tiro de esquina al centro del área. Maravilloso lo van a hacer. Maravilloso lo van a tapar. O Bomellán. El pase de Bomellán. Ahí se viene Memphis. Ahí está, ahí está. Lo puede poner adelante. Finalmente se ha terminado en peligro cuando la jugada prometía. Katie Vare. Sergi Darden. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ha entrado con fuerza en vía a la pelota lateral. Sergi Dardé. Ahí está Ter Stegen con una atapada formidable. De esas que salen en el FIFA se ven. Córner al corazón del área. Y bueno, con esto se acaba. En barba. Balón que va el segundo palo. Pero el portero logró adivinar y se encuentra con la pelota sin drama alguno. Memphis. O Bomellán con la pelota. Se mueve en el campo rival tratando de hacer daño. La tiene y el centro es bueno. Parecía bueno el centro. Por eso decía nada más. Parecía. La maneja de Young. Ahí va la pelota en el área. Cambia la posición de la pelota. Ojo que se puede venir la contra. Se viene, se viene. Levanta el área y está. Estaban para abrazarse con el gol. Y lo ha tapado Ter Stegen. El córner que llega al área. Tampa Busquets. Y ahí va el pase atrás. Bueno, mirá cómo regala la pelotita. Busquets. Memphis. Ahí está Jordi Alba. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. A ver cómo termina este de Pierre-Emerick Momellán. Se lanza el ataque. Ambicioso para el lado. Ojo que puede terminar bien. Y en esta jugada ni fue ni va. Señores, de momento. El único que tiene la pelota es el Barcelona. A veces, Fernando. El tener el control de la pelota no quiere decir que vaya ganando un partido. Condiciones para superar al rival. La tenés que marcar en la diferencia de gol. Le va a perdonar la tarjeta, Mario. Solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Memphis. Ideal para un centro. ¡Upo Momellán! ¡Ahí está! Gol del Barcelona. El Barça se pone al frente. Era el Nervia clavado el primero. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandar una Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y la alegría de Sport del banco de suplentes. Se celebra la victoria del momento. Y es que seguimos con el partido 1-0. El partido de Piedra. Sergi Darder. ¡Din Tomás! ¡Din Tomás! ¡Din Tomás! Agamaba el balón en su campo, tranquilo Con seguridad, es que la victoria les está ayudando A mantener la calma Acá la tiene el Barcelona Se la prestan solo entre ellos, quiere que sea La jugada del gol Va a tirar el cinturón Lleva peligro Ahí se viene Memphis Frenquillo Enorme paradón Esta es una de aquellas para ganar Partidos Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Ha sido maravilloso lo que ha dejado Bomellán en la primera parte Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Es impresionante lo que está lloviendo Ya ni nos preocupamos Nosotros estamos totalmente empapados El terreno de juego No sé si logra aguantar Semejante a Guacero Me parece que antes de que un partido de fútbol Este va a ser Water Polo El pase de Bomellán Con el balón Memphis Y espiga Enorme la atajada La pelota se va lejos Gran presión en el ataque Ojo Lo dejó en el camino Frenkirion Gol Otro gol Más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Buena disposición Buena potencia La precisión en el disparo Ha sido excelente Y gol Y por ahora El marcador está dos a cero En el dieciséis Pedri Kid Ibarri Le ha quedado muy bien La pelota Ahí la tiene de nuevo Frenkirion con el balón Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Y termina perdiendo la bocha Una verdadera pena Kid Ibarri En barba Grompos Si puede ser Sin sobresalto Le queda el balón de nuevo Y que podemos decir señores El Barça Es dueño y señor De la pelota Y te digo Fernando Que lo que estamos viendo En el campo El juego Es espectacular Llevan la delantera Van arriba del marcador Que más se puede pedir Ahí va la pelota Suelta por el campo Nadie la tiene Atentos que esto Puede ser peligroso De Jong Botajero viene No hay peligro Más vista querida Que reflejo Que demostró la quebra Ven Hoy es el partido ¿Quién te quiere decir qué? Al par deMstagIR No hay peligroso Siempre können Santo 어가 O sea O sea Seâng ¿Quién te quiere decir que nos aparece en una Justo al cráter de Ezebacán. Eric García. La maneja de Young. Obo Millán. ¡De Young! Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Deciden jugar así, el tiro de esquina. Key Dibare. Herrera. Alex Fidal. Solo se están dedicando a esperar al rival a que les llegue la pelota. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Busquets. Adama Traori. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Memphis al ataque. Toca y toca buscando que el rival se abra. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. Qué fácil lo está superando. Pierde la posesión. En barba. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. Sin mucho que decirles, digo. Eric García. Busquets y la pelota. Van y tocan y vienen. La mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. En una de esas de tanto toque hasta los mareados resultan ser ellos, Marito. Pala, pelota al área. Era buena la intención, pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Ya van 38 minutos de la segunda parte. La pelea y sigue en juego. Apareciendo en el momento justo estaba Piqué. Gerard Piqué. Adama Traore. Pelota de Dani Alves. Obo Bellán con la pelota. Memphis. Ahí va avanzando con la pelota. Jordi Alba. Ahí se viene Memphis. Ahí la tiene Jordi Alba. Ojo con este viene. Qué grona. Bajada de este guardameta. Y la pelota Marito. Hasta acá llegamos nomás. Los locales ahora mismo se estarán preguntando qué ha pasado para que se les escape uno de los partidos más esperados de su temporada y además en casa. Realmente buscaron el empate como pudieron, pero este no llegó. Le dieron el clásico lastimosamente. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Impresionante la tapada de Ter Stegen. El rival no logra entender cómo ese no fue gol. Sergi Dardé. Ahí está Ter Stegen con una tapada formidable de esas que salen del... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!